Ave María Morena Suéltate el pelo Morena Ave María Morena Ave María, nena, toca esa cabera Ave María Morena Suéltate el pelo Morena Ave María Morena Ave María, ave María Morena, 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 morena Ave María Morena Oye, nena, toca esa cabera Ave María Morena Morena, 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 morena Ave María Morena Suéltate el pelo Morena Ave María Morena Cuéntate la cabera Ave María Morena Ave María Morena